Empodérense de lo que están haciendo, de lo que significan esas 14 mil personas jurídicas que ustedes representan. Este fue el llamado de la Superintendente de Economía Popular y Solidaria a los participantes de las exitosas jornadas de supervisión en su octava edición, que durante dos días congregó a más de 1.500 actores. Ayúdennos a supervisar mejor y entonces vamos a lograr que este sector llegue a donde debe llegar y prospere como deba prosperar. Con cifras, la Superintendente expuso la situación del sector. El primer día se orientó en el sector financiero. Tenemos 564 cooperativas de ahorro y crédito que reúnen a 7 millones 484 mil 804 personas que tienen certificados de aportación en ellas. El segundo día estuvo dirigido al sector no financiero. Tenemos 14 mil 388 organizaciones activas, un número que suena bastante significativo. Tenemos 212 organizaciones en liquidación, pero tenemos 1.277 organizaciones inactivas. Reflexión, debate y análisis sobre los desafíos para la economía popular y solidaria se expusieron en cinco paneles y ocho ponencias. En estas últimas se conoció la experiencia de Argentina. Las innovaciones financieras son una buena herramienta para la inclusión financiera, especialmente digital. Esto permite a los bancos y a las fintech romper las barreras geográficas. Los retos actuales de la educación financiera y la construcción de finanzas sostenibles fueron parte de los paneles de la primera jornada. La educación financiera tiene que ser parte de los procesos casi de nivel de alfabetización. Hablamos ahora de una alfabetización informática. Tenemos que concluir también que requerimos una alfabetización financiera. Nos interesa generar consumo responsable. En nuestro país hay grandes niveles de sobreendeudamiento, entonces pensamos que si les enseñamos a los estudiantes cómo tomar decisiones financieras y cómo tomar decisiones financieras responsables, podemos llegar a evitar este sobreendeudamiento. Estamos en un país donde se busca que el sistema económico sea social y solidario y donde sea el ser humano el centro de los esfuerzos, de las políticas y de los emprendimientos. Va a ir solamente a financiamiento de productos verdes y tu compromiso del banco es, yo me comprometo a poner allá. Dices, esa persona gana más tasa, menos tasa, quizás gana menos tasa, pero estás atrayendo unos clientes que son socialmente responsables. Las oportunidades de mercado y la calidad como elemento para un modelo de éxito se abordaron en el segundo día. Hoy en día el mercado está cambiando y esto es un mercado no explotado en Ecuador. Entonces lo que yo les puedo decir a todos los productores, a todos los que pertenecen a la economía popular y solidaria, que den un valor agregado, es decir, tener una página web que puedan utilizar en Facebook, Instagram, WhatsApp, para que así crea una fidelidad con el cliente y prácticamente atender a nuevas generaciones que ya están a la vuelta de la esquina. Otros temas de actualidad también se analizaron con expertos nacionales e internacionales. Para que educación financiera funcione deben adjuntar los cuatro sistemas. Así el sistema financiero, arriba, esos son los bancos y cooperativas. El sistema social, esos son ustedes, la economía real, las asociaciones. Y el sistema educativo, las universidades, programas de vinculación y capacitación. Y también el sistema económico, estos son la política, leyes y regulaciones. Las octavas jornadas concluyeron, cumpliendo el objetivo de entregar a los actores de la economía popular y solidaria, las herramientas y conocimientos para innovar su gestión. El tema de este año fue la economía del futuro, inclusiva, solidaria, sostenible y sustentable.